Muy buenas a todos gente y bienvenidos por fin a la continuación de las reseñas de las novelas de Overlord de Panini Manga Novels en México. El día de hoy vamos a hablar del volumen 2 de la novela ligera que fue adaptada en los capítulos 5 al 9 del anime en la temporada 1. Bueno, antes de continuar quería disculparme por la pausa que me tomé con estos vídeos y fue una pausa realmente larga la verdad, ya pasaron varios meses. Los que me siguen ese tiempo saben todas las dificultades que tuve para grabar acá en casa, pero bueno, a ponerle buena cara y continuar con esto. Bueno, continuando con la anterior, actualmente a la salida de este vídeo, Panini lleva publicados al español 11 volúmenes de la novela ligera, recordándoles también que mantiene una publicación bimestral. Bueno, ahora terminado con esta pequeña introducción, vamos un poco a analizar el volumen en sí. Para ir comenzando, a primera vista podemos observar una gran diferencia entre ambas versiones. A la izquierda, en la versión de Panini Manga Novels, podemos observar unos colores más suaves y claros. En cambio, a la derecha, en la versión original japonesa, podemos notar colores más oscuros y fuertes. Analizándolo más en profundidad a ambas versiones, podemos notar que mantienen un formato B6, tanto la versión de Panini como la original japonesa. Donde se nota la diferencia es en el sentido de lectura. La de Panini Manga Novels tiene un sentido de lectura occidental, o sea, de izquierda a derecha. Y la versión japonesa mantiene todavía el formato original, que es de derecha a izquierda, como es por aquel lado del globo. Bueno, ahora corremos la versión original japonesa y vamos a analizar la versión de Panini Manga Novels. En la portada podemos disfrutar una de las ilustraciones de Sobin, muy linda como siempre. Pero bueno, recordando que estas de las primeras ilustraciones que hizo con Overlord, hoy en día mejoró un montón su estilo. Abajo tenemos el título de la obra, Overlord, el número del volumen, el subtítulo y el autor Kwanemaru Yama e ilustrador Sobin. Si damos al costado del volumen, acá creo que no va a enfocar muy bien, así que pido disculpas, la cámara no enfoca muy bien. Pero acá tenemos del lado izquierdo el logo de Panini Manga Novels, de vuelta el autor de la obra, el ilustrador, el subtítulo, el número y el título de la obra. En la parte de atrás podemos disfrutar también acá de una frase, el mundo es tuyo, una ilustración que está cortada, que está en la parte de atrás, el título de Panini Manga Novels y acá el código de barras con el precio de la obra. Esta obra en México vale 249 pesos mexicanos. Si hablamos de Argentina, como es mi caso, esto podría equivaler a 1050 pesos, pero ni loco o ni en pedo valdría eso, sino que sería mucho más caro acá. Si hablamos en dólares, esto equivaldría a 12 dólares con 50 centavos, que es más o menos lo que vale en Japón. Volviendo con esta ilustración que dije que estaba cortada, simplemente continúa en la solapa de este lado. Ahí la podemos ver de forma completa. En cambio en la solapa del otro lado, no tenemos absolutamente nada. Bueno, ahora quitando la sobrecubierta, nos encontramos con una cubierta plastificada brillosa en negro que no incluye nada, exceptuando acá este título que recorre las tres partes del volumen, lo que sería la parte frontal, el lomo y la parte de atrás. Acá simplemente vamos a encontrar el título de la obra, el subtítulo, el autor e ilustrador. Y además el número del volumen. Ahora sigamos al lomo, a ver si enfoca acá bien. Perdonen, la luz puede ahí joder bastante. Tenemos el logo de Panini Manga Nobles, también tenemos acá el subtítulo de la obra, el número de volumen y el título de la obra. Bueno, ya adentrándonos dentro del volumen, tanto en la primera hoja como en la última, nos encontramos con un estilo nuevamente forrado en negro mate. Queda bastante piola realmente. Luego, a continuación, podremos encontrar una ilustración desplegable a tres páginas, que posee otra también en la otra parte, en la parte de atrás. Tanto adelante como atrás tiene una ilustración. En la primera podemos encontrar a la escena de las espadas de la oscuridad, cenando con Momon y Nave. Y del otro lado tenemos a la pelea de Momon con la hermosa y loca Clementine. Bastante escopadas realmente. Bueno, en la página siguiente tenemos algunos datos básicos, como ya vimos anteriormente. Y en la parte de atrás tenemos ya lo que es el índice con los respectivos capítulos. Y bueno, a partir de acá ya comienza la novela. En cada capítulo vamos a poder encontrar respectivas ilustraciones que vayan representando los momentos importantes de la novela. A ver si encuentro una, porque cuando las busco todas las encuentro realmente. Acá tenemos una. Para mostrar. Perdón, eh. Están bastante escopadas. Cada capítulo tiene su ilustración. Bueno. Esto es más o menos un análisis del volumen en sí. En la parte de atrás vamos a poder encontrar también spoilers del siguiente volumen. En este caso el 3. También vamos a poder encontrar los créditos del volumen. A los autores originales, a quien trajo las licencias, a los traductores, etc. Pero hablamos un poco en el vídeo anterior sobre esto. También no puede faltar lo que son las fichas de personajes. Estos es donde obtenemos mucha información sobre cada personaje. Es cierto que no salen muchas, pero bueno. Acá, por ejemplo, con Kokyutus tenemos un error grosero. Si lo puedo enfocar bien. Fíjense que acá plantea que es nivel 100, pero tiene un nivel 40 de tanta cosa y un nivel 70. Esto daría 110, cosa que es un error, sino que sería nivel 100. Eso lo vamos a ver en la versión japonesa después, para mostrarles otro error, ¿no? Bueno, como un conteo general, este volumen tiene un total de 375 páginas, con un toque color crema. La verdad que es fácil de leer. Es cierto que atrás se ven las letras de las páginas siguientes. Y eso puede molestar un poquito, pero bueno, no jode tanto. Son hojas bastante finitas. Realmente. Son muy finitas. Pero se lee bastante bien. Ok. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de la obra, ¿sí? De este volumen. Luego de leerlo, tengo que decir que en aspectos generales la traducción es buena. Mejoró un poco con respecto al volumen anterior. Pero nuevamente podemos llegar a encontrar algunos errores como en el volumen anterior. Como un ejemplo, ¿sí? Les voy a mostrar el que hablé anteriormente. El de Kokyutus, para que vean acá a lo que me refiero. Acá sí, podemos observar bien. Dice que el total de adquisición es nivel 40. Total también nivel 70. Estamos hablando de nivel racial y niveles de trabajo. Dan un total de, acá si sumamos, 110. Cuando lo correcto es 100, ¿sí? El error está acá en el 40. Ya que si vemos la versión original. A ver si la puedo encontrar rapidito. Acá. Aquí. Si fijamos, acá está el 30 y el 70. Dando 100. Es simplemente un error. Pero bueno, si alguien que es nuevo lee eso, puede llegar un poco a confundir. Confundirse, ¿sí? En esos aspectos no afecta en términos generales la lectura. Para nada. La lectura se hace muy fluida, gracias al tamaño de las letras y fácil de llevar. Y podríamos encontrarnos con términos desconocidos. Aclaro, me ha pasado, pero no afectan en nada la lectura. Estos son puntos que yo remarcaría como una pequeña crítica y el resto son muy superficiales, a mi parecer, y no afectan en nada la historia ni la lectura. Algo que voy a decir repetidamente en esta clase de videos es que es grandioso poder tener las novelas de Overlord en este lado del mundo, ¿sí? Y es bueno como fan de Overlord poder disfrutar de esta gran obra de forma también oficial. Obviamente es una compra asegurada y la verdad, si tienen la posibilidad de comprarla, háganlo porque vale muchísimo la pena, ¿sí? Es algo muy hermoso para poder tener en físico y aparte original. Bueno, ahora, ¿de qué trata un poco el volumen? No voy a entrar en mucho detalle, ¿sí? Simplemente nos narra una semana después de la llegada al nuevo mundo por parte de Nazarick, Ainz decide infiltrarse en la ciudad fortaleza de Rantel junto a una de sus sirvientas de batalla, Narvel Alganma, tomando el papel de aventureros con el nombre de Momon y Nave, ¿sí? En el transcurso de la historia de este volumen hay varias aventuras, ¿sí? Se conocen nuevos personajes como los farmacéuticos Nifiria Variare y su abuela, ¿sí? También tenemos a las espadas de la oscuridad y a la hermosa y loca y simpática Clementine, ¿sí? Como dije, no quiero entrar mucho en detalle, ya mucha gente vio el anime, no hay mucho más para acotar, muchos leyeron ya la novela también, así que es un vistazo rapidito a lo que es el volumen. Bueno gente, me queda agregar nuevamente y recordarles que la publicación de Panini Manga Novels con Overlord es bimestral, alcanzando probablemente a la publicación japonesa para el 2022 más o menos y para que de entonces probablemente estemos en el volumen 15 de la novela ligera. Desde ya le quiero agradecer a Panini Manga Novels por acercarme a los volúmenes de Overlord hasta Argentina. Desde la comunidad de Overlord en español les deseamos muchísima suerte con los volúmenes por venir y agradecemos de todo corazón que hayan traído esta hermosa novela a México y Latinoamérica. Antes de irme les quiero dejar este dato de Panini Lomas Verdes en México que está realizando envíos al exterior, ya varias personas que han comprado me han comunicado que fue todo sin problema, así que les paso esta info si están interesados en comprar las novelas de Overlord como también cualquier material de manga o novela que esté en México. Con esto, ahora sí, llegamos al final. Espero que el video les haya gustado y espero realmente que me haya quedado bien y no muy acelerado. Estoy un poco fuera de onda y fuera de costumbre a la hora de grabar estos videos, así que espero que haya quedado bien. Próximamente sacaré los demás volúmenes de Overlord de Panini Manga Novels, así que el siguiente tratará el volumen 3, mi volumen favorito, así que le voy a poner muchas más ganas todavía. Y nada gente, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!